Ay, qué bonita mujer Cuando yo te conocí No supe ni lo que hacer Y no quise molestarte De ti yo me enamoré Perdonarás que lo diga Por medio de esta canción Y si hay alguien que se ofenda Que me otorgue su perdón El cariño que yo siento Me nace del corazón Salvadoreña bonita Bonita como una flor Perdóname chiquitita Si el quererte es un error Lo digo y te lo repito Vives en mi corazón Eres rica de belleza Orgullo del Salvador Son rechilos tus ojitos Tus labios son un rimor A cambio de mi pobreza Te ofrezco a mi corazón Salvadoreña bonita Salvadoreña bonita Para ti es esta canción Es un humilde regalo Que te doy con mucho amor Si acaso no es una ofensa ¿Sabes qué bonita? Guarda en tu corazón ¡Bravo!